¡Suscracitos! Espero que estén bien porque hoy vamos a hacer una nueva locura ¿No se asustó? No, no se asustó Nadie se asusta O sea, a tomar el desayuno Es lo mejor que unas barritas ¿Qué se encuentra aquí? Vamos Por acá ¡Yummy! Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es el color? Ok, estamos aquí Miren qué ricosura ¿No se asustó? ¡Mmm! Lo vemos en un ladito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!